En la carretera Huaraz-Caraz, en el kilómetro 256 en Cututambo, Mancos, Yungay, se encontró el cadáver de dos ancianos, una de 85 años y su esposa de 65 años, Santiago Barrenechea Cueva y la señora Delia Albertina Ramírez Palacios de Barrenechea. No, ellos vivían solos, hay unas empresas que se dedican a la florería por los lugares y ellos daban pensión a esas personas. El día de ayer, uno de los pensionistas ha ido a tomar desayuno y bueno, se encuentra con esta escena. La señora ya había fallecido y el señor fue auxiliado. A los indicios y evidencias que se han encontrado en el lugar de los hechos, no existe violencia, no existe sustracción de algo de valor. Uno estaba, el señor estaba en, la mujer estaba, tenía dos ambientes a casa, ¿no? Un depósito comedor y el otro lado la cocina. En el comedor se encontró a la señora, ¿no? Y en ese lugar se ha encontrado una botella de gaseosa, ¿no? Con un líquido transparente, con un olor a insecticida. O sea, vamos a esperar la causa de muerte para ver que nos determine esto, si es que murieron por envenenamiento o no. Y qué sustancia han ingerido, que está en estudio químico-toxicológico. Pero lo que sí, eso lo vamos a establecer, ¿no? En las investigaciones. Puesto que o le han dado de tomar eso o ellos se prepararon y tomaron la decisión. Bueno, acá lo raro es que uno estaba en un ambiente y el otro en el otro ambiente. Pero ahí vemos en las fotografías, en la escena de crimen, se ha encontrado una olla con cualquier, algo que han ingerido ellos. Y vamos a ver si guardan relación con la causa de muerte. Están solos, como les digo, pero sí tienen hijos. El señor tiene cinco hijos anteriores al matrimonio de ella, que son tres hijos con la señora. Vean la diferencia de edades, ¿no? 85 y 65 años. Entonces, por ahí vamos a orientar las investigaciones y descartar si ha habido un mano ajena en este hallazgo, ¿no? De los cadáveres.